Especialistas restauran el óleo alegoría de la Santísima Trinidad y las ánimas del purgatorio que quedó bajo los escombros de los muros del templo de San Pedro y San Pablo Apóstol en Ecatzingo tras el sismo del 19 de septiembre del año pasado. La pieza anónima en la que se aprecia la Santísima Trinidad en la parte superior y a sus pies a las almas del purgatorio tratando de ascender al cielo sobre tela que data del siglo XVIII quedó fragmentada con el bastidor dañado y con pérdida de capa pictórica. La Secretaría de Cultura y especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia trabajan en su restauración, entre ellos la experta María Cristina Noguera Reyes. La pieza estaba en la parroquia, fue trasladada de la sacristía porque había un moro húmedo hacia el interior de la nave del templo y con los sismos de septiembre la iglesia colapsó en varios puntos y desafortunadamente se derrumbó sobre el cuadro, quedó atrapado a varios días, incluso había humedad, se ve que llovió y arrastró lodo de todo el escombro del inmueble. Ahora con el trabajo en sismos, bueno pues nos volcamos de alguna manera a recorrer, a hacer recorridos con los arquitectos y con antropólogos para ir identificando en las brigadas los lugares donde había afectaciones de patrimonio. Tras el sismo, una brigada de inspección se percató que sería difícil intervenir la obra in situ y luego de varias reuniones con la comunidad y el párroco, se consiguió anuencia para trasladarla a los talleres de la Ciudad de México y regresó en mayo. Notimex.